¡Suscríbete al canal! Al pescuezo en el medio viene corriendo el 11, Robert B, cuerpo y cuarto por fuera viene corriendo el competidor número 13, Aima Live los últimos 550, el gran Nico, medio cuerpo, lo sigue la callejera, medio cuerpo por fuera del 5, espectaculares, a tres cuerpos corre el 1, Fierabras comienzan a volcar el codo los de la novena, ya están en la recta final, el 10, el gran Nico, medio cuerpo de ventaja lo sigue espectaculares, adentro corre la callejera, desde el fondo el 9, Papillo Tant, por fuera corre el 14, Turbio, 150 para el disco, descuenta pasos agigantados por fuera el 9, Papillo Tant, que pasó de largo, 50 metros para el disco el 9, Papillo Tant, gana la novena, ¡y cruzaron el disco! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!